En las costas del oriente de Venezuela, grupos fuertemente armados siguen cometiendo crímenes sin que nadie los detenga. Sus principales víctimas, los pescadores de la región. Y es que los asentamientos de pescadores se han convertido en islas del olvido. Aunque la distancia con tierra firme no es tan larga, sí lo es el avance en la calidad de vida. Bienvenidos a 24-7. Hoy junto a mi compañero Jesús Albino les contaremos cómo operan atrozmente los denominados piratas y cómo sobreviven quienes dependen de la pesca. Comenzamos. La tranquilidad de una jornada de pesca se puede convertir en pesadilla. Como si se tratara de un libro o una película de ficción, cada vez que los pescadores salen al mar son víctimas de grupos armados denominados piratas. Ellos los atacan en su faena, les roban todo lo que pescan, los motores, los dejan a la deriva. Algunos tienen la suerte de contar lo que les sucedió. Otros ni siquiera su cadáver aparece para que sus familiares los lloren. Los grupos delictivos fingen ser pescadores, captan a sus víctimas pidiendo la ayuda por fallas en los motores, falta de carnada entre otros. Sobrevivir a uno de estos ataques es una bendición, pues algunas víctimas son declaradas como desaparecidas y jamás se vuelve a saber de ellos. El mar se traga a sus cuerpos. No estoy seguro de seguro, yo pego por ahí, pego asustado. Yo veo un bote por ahí, oye, un bote. No hay que tener miedo porque me van a quitar más al plantillo y guardar un par de coñatos, o sea, porque no hay nada para seguro. Los pescadores dicen ser gente de paz. En sus aldeas la vida es sencilla. Las marcas del tiempo, la sal y el trabajo se notan en sus manos y sus rostros. No conocen otra forma de vida. Bueno, aquí estamos luchando el diario del día. Hay veces que la pesca está mala, hay veces que la pesca está buena para todo el mundo. Hay veces que no va mal, no va bien. Eso no es como un sueldo así que, digamos, toda la semana tiene su cheque, su baño, lo que le pagan, pues. Pero aquí no, aquí es lo que uno hace. Aunque hay patrullaje por parte de la Guardia Costera, la inmensidad de las costas del país permitiría cierta libertad a los grupos delictivos para operar. Además de la inseguridad, los marinos anzuatiguenses aseguran que tienen que soportar el acoso de la Guardia Nacional que les impide realizar sus faenas cerca del complejo petrolero de José y de la refinería de Puerto la Cruz por ser zonas de seguridad, a pesar de que existe una medida que declara estas áreas como zona de pesca. La vida de los pescadores Una de estas aldeas se encuentra frente a las costas de Anzuátegui. En Isla Borracha, que debe su nombre a los mareos que causa la corriente, a quienes la visitan. Al desembarcar, el tiempo se detiene, pero no su paso por el lugar. Sus huellas se marcan en las viviendas y sus habitantes. Viven sin fuentes de agua potable. ¿Cuál es el que más los afecta? El agua. ¿Cómo hacen? Tenemos que irnos hacia la tierra firme a buscar el agua, siempre y cuando tengamos el combustible. ¿Y si no hay combustible? Porque algunos nos han dicho que hay problemas a veces. Cuéntenos cómo es eso. Cuando no hay combustible, tratamos lo más posible de que por lo menos usted consiga la gasolina hoy y nos remedia con un pipotico para cada uno. O sea, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis familias, un pipotico para medio solventar ese día. Tampoco tienen electricidad. El servicio de gas doméstico es inconstante. A pesar de sus problemas, la solidaridad, la sana convivencia se siente entre sus habitantes. Bueno, usted tiene su peñero, voy a tierra. Si uno puede, hay la oportunidad, le da para el aceite, con la gasolina, ellos tienen la gasolina. Y un pipotico de agua, por lo menos en esta parte de aquí, que somos como cinco o seis casas, nos la llevamos un pipote a cada uno. Se comparten. Se nos compartimos el agua. Han aprendido a valérselas por sí mismos. Cuando algo se daña, lo reparan. Entonces, yo agarro, lo compongo yo mismo, lo arreglo, le busco la respuesta para guardarlo al mar, para que siga trabajando. Porque si no lo compongo, ¿cómo voy a vivir si no lo compongo a él? Pues tengo que componerlo porque ese es el que usted sabe de la casa, para salir mal. Aunque se han iniciado programas de atención por parte de algunas instituciones y fundaciones no gubernamentales, lo que es agradecido humildemente por los pescadores, ellos esperan por soluciones firmes que les permitan mejorar su calidad de vida. Tener fuentes constantes de agua potable a través de plantas desalinizadoras sería su primera necesidad. Algo que aprendimos de los pescadores es que son solidarios. Uno es todos y todos son unos. Ellos se arreglan o se ayudan a arreglar los motores, las artes de pesca. Colaboran llevando agua potable a los que no tienen. También alimentos, entre otras tareas. Son muestra de que los venezolanos somos unidos. Cada historia que les mostramos en Impacto Venezuela tiene otras cámaras. Hoy Jesús Albino nos contará su experiencia con los pescadores al momento de realizar este informe. Qué gusto tenerte con nosotros en 24-7 Jesús. ¿Qué tan duro o difícil fue para ti tener que sumergirte en el espacio de estas personas que día a día enfrentan tanto peligro y tantas penurias? Adelante. Mildred, la experiencia es increíble. Es increíble llegar a esta isla y retroceder 50 años en el tiempo. Allí cuando llega sientes que el tiempo se paraliza y que existe un viaje al pasado. Estas personas viven sin agua, sin luz, sin teléfono, sin señal celular, sin muchas cosas que tal vez para nosotros son comunes y son muy necesarias, pero que ellos sencillamente no las tienen. Se acostumbran a vivir con lo que tienen. Son personas muy cálidas, eso sí, te reciben con los brazos abiertos. En todas las casas donde entramos el día que estuvimos en la isla, las personas nos ofrecían alimentos. Estaban friendo pescado que, por cierto, lo estaban haciendo a la leña y ofrecían un plato de comida a cualquiera de las personas que llegaba a sus hogares. Ellos también nos señalan que cada vez que alguno de sus compañeros o alguno de los habitantes de la isla tiene algún problema, entre todos se unen para tratar de resolverlo y ayudarlos a arreglar estas circunstancias. Cuentan con cierto aire de satisfacción y también con cierto aire de tranquilidad el hecho de haber sido atacados por estos piratas del mar y sencillamente pues haber sobrevivido. Señalan que es muy duro saber de familias que pierden a los pescadores en el mar y no tienen o no consiguen ni siquiera su cuerpo para poder velarlo. Entonces, sobrevivir a uno de estos ataques de los piratas pues es para ellos satisfactorio, aunque señalan que no debería ser el común. y que se debería incrementar el patrullaje, porque si hay patrullaje, no es que no haya, si hay patrullaje por parte de la Guardia Costera, pero se necesitan más embarcaciones para reforzar este patrullaje y hacerlo durante las 24 horas del día, producto de la situación que enfrentan de inseguridad. Además, estos pescadores salen a trabajar en la madrugada o muy tarde en el día, que es la hora en la que consiguen buena pesca. Pero en líneas generales, conocer o vivir de cerca la realidad de los pescadores en el oriente de Venezuela es una experiencia satisfactoria e invitamos a todas las personas que no han tenido la oportunidad tal vez de realizar un compartir en una aldea de pescadores que lo hagan, porque van a aprender muchos valores, valores como la solidaridad, valores como la lucha, la fuerza y se van a recargar de energía positiva, que es la energía que tiene esta gente. Es lamentable la situación en la que viven, pero también es satisfactorio saber que no se rinden y siguen cada vez más adelante, Mildred. Gracias Jesús por compartir con nosotros el otro lado de la historia, el que nos salen las noticias. A toda nuestra audiencia también le damos las gracias por acompañarnos cada lunes en 24-7. Hemos llegado al final de nuestra programación. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Información Sin Censura. Yo soy Mildred Manrique. Hasta la próxima.